... ...sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...Honda Cádiz Radio, 92.8. Que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...con Manoli, lejos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos... ...que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos... ...mi corazón está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...o Manoli, lejos, gente de Cádiz... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...gente de Cádiz... ...desde su emisora Onda Cádiz Radio... ...brindamos por la suerte de tenerles... ...cada día con nosotros... ...brindamos por su felicidad... ...por amor siempre a la verdad... ...por eso brindamos... ...brindamos por ustedes y por nosotros... ...brindamos porque queremos... ...que el próximo año nuevo... ...todos sus sueños... ...se hagan realidad... ...desde Onda Cádiz Radio... ...feliz año nuevo... ...con los corazones... ...para que el frío... ...se llene de calor... ...en Navidad... ...para que no me equivoque... ...de cátion de Navidad... ...me niñó... ...de quién eres... ...en Navidad... ...migo de blanco... ...me niñó... ...de quién eres... ...en Navidad... Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días, es Navidad y como Navidad es Navidad, ¿qué pasa? Que hace un montón de frío, pues hoy si no ha salido todavía la calle y tiene que salir, abríquese bien, póngase bien cubierta con la bufanda porque hace un frío, como se dice vulgarmente. ¡Qué pela, amigos míos! Bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos, gente de Cádiz, a partir de este momento y como siempre con los saludos cordiales, con la chamarrita subida, el cuello subido porque tiene frío el control, ¿eh? Se nota que tiene frío el control. Jaime Espinosa que le saluda a cada mañana desde Control de Sonido, Cámara y Realización. Un saludo de él desde el Control. También saludos muy cordiales desde este micrófono de su amiga Manoli Lemos. Juntos desde ahora y las próximas tres horas, deseando que lo que le vayamos a contar le sirva de mucho. Así que de esta manera, comenzamos. Comenzamos en este 29 de diciembre que ha amanecido en nuestra provincia a las 8 y 37 minutos de la mañana. El sol, la puesta de sol será a las 6 de la tarde, 18 minutos y vamos a tener 9 horas y 41 minutos de sol. ¡Qué día es más fantástico! Con ese solecito y esa pizquita de fresquito que a gustito se está, ¿verdad? También. Bueno, la luna saldrá por el este, 96 grados, a las 11 y 32 minutos de la mañana y se pondrá por el oeste, 267 grados, a las 11 de la noche, 32 minutos. Se encuentra en la fase de luna creciente y va a estar visible durante 12 horas. Y qué está ocurriendo hoy en Cádiz, qué se está inaugurando, qué se está presentando, qué vamos a recordarlo, vamos a conocerlo a partir de este momento. A las 10 y media en la sede del PSOE de Cádiz, Federico Pérez Peralta, secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Cádiz, y Marta Meléndez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, acompañada de los concejales y concejalas del mismo, ofrecían un desayuno navideño y, posteriormente, una rueda de prensa. Y está sucediendo en este momento a las 11 de la mañana, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, está informando sobre las novedades que va a presentar la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en su programación para el próximo año 2012, en la sede de la citada institución en Jerez de la Frontera. Y también en este momento el director general de la RTVE andaluza, Pablo Carrasco, está presentando la programación especial de Canal Sur Televisión con motivo de las campanadas 2012, que por si acaso no se han enterado, este año va a ser desde Cádiz, desde el Ayuntamiento de Cádiz, las campanadas, recibiendo ese nuevo año tan emblemático y tan importante, 2012. Y a las 12 del mediodía, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer, en nuestra capital, la coordinadora en Cádiz, Dolores Virue, va a presentar el informe periódico del balance de los cuatro años de andadura de la Ley de Igualdad Andaluza. Será también a las 12 del mediodía cuando el primer teniente de alcalde y delegado municipal del Área de Cultura y Promoción del Ayuntamiento de San Fernando, Francisco Romero, presente junto a Niña Pastori, el concierto que esta artista isleña va a ofrecer mañana, día 30, en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, en San Fernando. Y nos vamos ahora a la sede del Bicentenario, porque a las 12 y media, el consejero de Gobernación y Justicia y presidente del Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, Francisco Menacho, va a firmar un convenio con Vodafone para la promoción de los actos de la Pepa 2012. Y ahora el diario de Cádiz y cadifu.es nos trae la agenda cultural y artística. Última actuación del año de la compañía gaditana de títeres de la tía Norica, que como es tradicional, han ofrecido durante estas fiestas representaciones de los conocidos autos de Navidad, una divertida pieza con cientos de años a sus espaldas que combina la tradición religiosa y profana para relatar el nacimiento de Jesús. Será a las 8 de la tarde, como saben, en el baluarte de la Candelaria. La taquilla abre una hora antes. Y en el Museo de Cádiz les recordamos que seguimos teniendo actividades navideñas. A las 12 y media y a las 6 y media, los más pequeños tienen una cita en el Museo de la Plaza de Mina. Se les propone empezar un dibujo de alguna de las piezas que se exponen en el museo. Y después tendrán que completarlo en sus casas y entregarlo antes del 10 de enero para que pueda formar parte de una exposición. Se ofrece también una actividad sobre Belénes Artístico y otra sobre un puzzle con las obras expuestas. Y nos vamos al Hotel Playa Victoria porque esta tarde a las 7 tenemos allí gastronomía. Le contamos. En el Salón Arrayán del Hotel Playa Victoria, Carlos Espínola, que es el miembro del Grupo Gastronómico Gaditano, ofrecerá la charla La Gastronomía Gaditana en la Literatura. Y es dentro del ciclo de experiencias gastronómicas que se celebra en este establecimiento, en el Hotel Playa Victoria, esta tarde a las 7. Y esta noche a las 10 el Cuarteto de Morera ofrece el segundo pase de su espectáculo El Belén según se mire. Las entradas cuestan 12 euros con cerveza o refresco incluido. Y les recordamos que es en el Barrio del Pópulo, en el Café Teatro Pai Pai. Y en la Punta San Felipe, en la Sala Supersoni, a las 11 de la noche, tenemos concierto de Enrique Diago y la Rorro Band. Será a las 11 en la Punta, en la Sala Supersoni. Continúa en el Colegio de Médicos la fotografía flamenca. El artista gaditano Modesto Sánchez exhibe en el Colegio de Médicos, en la calle Benjumeda, una muestra de fotografías flamencas tituladas Luxaciones Flamenca, en la que las imágenes aparecen modificadas manualmente, no recurriendo al tratamiento digital para que parezcan fotos pintadas. Sarabara, Merche Esmeralda o el Junco aparecen en esta exposición que podemos disfrutar hasta el 4 de enero. Hay que darse un poquito de prisa. El horario de 10 y media a una y media del mediodía. Y hasta el 9 de enero, el horario La Bomba acoge la muestra fotográfica titulada Coma, de Juan Diego Varela. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 9. Mijita Dakota, hasta el 15 de enero, en el establecimiento La Gorda, te da de comer en la calle Rosario. Podemos ver esta muestra, muestra Mercado de Retratos sobre personajes célebres. Nos vamos ahora al Castillo de Santa Catalina, La Caleta. Hasta el 8 de enero se puede visitar la exposición de las obras seleccionadas en el 13º Certamen Internacional de Artes Plásticas de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que se presentan en varios formatos y técnicas. Abre todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 y media. Y de La Caleta nos vamos a la Plaza Mina, porque ahí tenemos un mercado de arte en el Colegio de Arquitectos. La sala de exposiciones de la sede colegial acoge ese mercado, el mercado del arte navideño, que va a permanecer abierto al público hasta el 5 de enero, en el horario de 9 a 2 y de 6 a 8. Y hasta el 29 de enero se puede visitar en la Casa Pinillos, en la Plaza de Minos, la exposición al viaje andaluz del rey José Paz en la Guerra, que recoge el periplo del monarca francés por Andalucía, para impedir la reunión de las cortes, y también para descubrir los paisajes, la cultura y la gente de nuestra región. La muestra sigue el itinerario cronológico de este viaje, de Espeñaperro, Córdoba, Sevilla, el Puerto Cádiz, Arcos, Ronda, Málaga, Granada y Jaén, a través de más de 80 piezas, entre fotografías, libros, mapas, láminas, cuadros, grabados, miniaturas, copias de decreto o maniquíes. La Casa Pinillos abre sus puertas, de martes a sábado, de 10 a 8, y los domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y hoy es el último día. Pedro Escalona, el artista que nos llega desde Málaga, presenta una amplia muestra, donde sus cuadros se dividen en tres áreas temáticas, arqueología, paisaje y animales. Se puede visitar todos los días, de 11 a 7 y media, en el Castillo de Santa Catalina. Y tenemos artesanía en el Centro Unicaja. Hasta el 21 de enero se puede contemplar, en el Centro Unicaja de Cultura, en la calle San Francisco, una exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el XXI Premio Bienal Unicaja de Artesanía Jaén 2011, de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 5 a 8, y los sábados, tan solo por la mañana, de 11 a 2. Cádiz, Madrid, Londres. Ese es el título de una exposición que tenemos en la Galería Benot. Es de Ricardo Galán Urréjola. Expone hasta el 10 de enero en esta galería, que como saben, se encuentra en la avenida Ramón de Carranza, de lunes a viernes, de 10 a 1 y media, de 5 a 9, y los sábados, de 10 y media a 2 y de 6 a 9. Y seguimos con más arte. Merca Crearte, Espacio Crea, mercado del arte, en el que participan un total de 44 artistas, hasta el 12 de enero en la plaza de Candelaria número 4. Y si todavía no la ha visto, está a tiempo, es maravillosa la moda del 12, la ropa que usaban los gaditanos, los paisanos, de aquella época de 1812. Está en la Casa de Iberoamérica, en el Campo del Sur. La moda en el Cádiz de 1812 es la exposición que se puede visitar aquí, en la antigua cárcel real, y está integrada por los vestidos confeccionados por las alumnas del taller de empleo Colección 1812. Recordamos que abre todos los días la Casa de Iberoamérica de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y en clave de Navidad, hoy tenemos el tercer concierto del ciclo en clave de Navidad. Se celebra hoy en la Parroquia del Rosario, donde la orquesta de Pulso y Púa, Plectrum Gaditanum, tiene previsto ofrecer un recital con piezas de Lucena, Collado, Moreno, Torroba, Tárrega, Esteban, Mandónico y Bicet. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz Centro, El Obispado y Diario de Cádiz. Es buscar recoger donativos para Cáritas Diosesana. Y la entrada a los conciertos es libre hasta completar aforo. Ya saben, en Parroquia Nuestra Señora del Rosario, esta tarde a las ocho y media, el tercer concierto del ciclo en clave de Navidad, con Plectrum Gaditanum. Y vamos con otras cosas, con otras noticias. La Diputación de Cádiz ha editado el libro Heterodoxos y Prerrománticos, de José Luis Cano, coincidiendo con el centenario del nacimiento del célebre poeta, ensayista, traductor y crítico literario nacido en Algeciras. Esta edición, que alcanza los 750 ejemplares, se engloba en la colección Bicentenario 1812, que promueve el servicio de publicaciones de la Fundación Provincial de Cultura. En heterodoxos y prerrománticos, José Luis Cano, recuperó la trayectoria vital y artística de una generación de creadores, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que fueron acusados de traidores a la patria y antiespañoles por sus ideas y convicciones reformistas. José Luis Cano quiso así hacer justicia al legado de Moratín, Álvarez Cienfuego, Goya, Alberto Lista, Blanco Guay o Quintana, denigrados como afrancesados por sus coetáneos, por su talante crítico y por su inquietud social, y que son exponentes de la ilustración española. Diputación rinde un doble tributo con esta iniciativa. Por una parte, ensalza a la figura del algecireño José Luis Cano en la efeméride del centenario de su nacimiento, una suerte de humanista que hoy da nombre a la Fundación Municipal de Cultura de Algeciras, y además enriquece las manifestaciones culturales ligadas a la conmemoración de la Constitución de Cádiz de 1812, precisamente recordando su mejor tradición, la liberal y la progresista. Y nunca, mejor dicho, amigos míos, el 12 ahora más que nunca está a la vuelta de la esquina, ya está aquí, ya está aquí. La Universidad de Cádiz felicita la entrada del año con un nuevo vídeo que lleva por título Constitución del 12, 12 artículos, 12 lenguas. Un documento audiovisual que consiste en la lectura de 12 artículos de la Constitución de 1812 en 12 idiomas por parte de otros tantos alumnos de la UCA. Incluye las cuatro lenguas oficiales del Estado español, además del portugués, francés, inglés, árabe, clásico, alemán, chino, italiano y ruso. Los artículos, objeto de lectura en este vídeo, han sido escogidos por ser representativos en sus referencias a la construcción de un sistema democrático, por su clara apuesta en la defensa de los derechos humanos, por la exaltación de la soberanía nacional, el derecho a la educación, la libertad de expresión y la necesidad de creación de las universidades como difusoras del saber a toda la sociedad. La UCA ha querido de este modo recibir el año nuevo, felicitando con el texto de la propia Constitución de Cádiz, un año que estará marcado por la conmemoración del Bicentenario. Este vídeo, que se añade al presentado el pasado 12 de diciembre, oficial de la UCA para el Bicentenario, ya colgado en la web y que se exhibirá el comienzo de todas las actividades conmemorativas de la UCA en este próximo 2012 como tarjeta de presentación audiovisual. Demuestra todo ello la internacionalización creciente que ha experimentado nuestra universidad, la UCA, la Universidad de Cádiz, en los últimos años. Y el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, va a presidir hoy, este jueves, en la Catedral de Cádiz. Presten muchísima atención porque es la primera vez que se va a hacer en la Catedral de Cádiz un acto religioso de esta índole, en su faceta más festiva y sobre todo musical. Se va a adorar al Niño Jesús, está organizado por la Pastoral Juvenil, en el que por primera vez se va a cantar flamenco en el interior de la Catedral Gaditana. El acto litúrgico va a arrancar a las 8 de esta tarde y regalará una estampa única con la interpretación de Villancico Flamenco por primera vez conocida en el interior del primer templo diocesano. Antes de que arranque esta celebración, en el interior de nuestra Catedral, durante la tarde, distintos coros van a recorrer las calles de nuestra ciudad hasta llegar al primer templo y van a ir cantando los Villancicos para felicitar la Navidad y así recordar el sentido religioso de esta fiesta tan arraigada en nuestra cultura. De hecho, han confirmado su presencia hasta nueve coros hasta este momento que van a ir repartiendo en torno a 10.000 tarjetas con una imagen del Niño Jesús y un texto de Benedicto XVI para felicitar la Navidad. Ya en el interior de la Catedral habrá una celebración litúrgica presidida por Rafael Zornoza en la que participarán los jóvenes y están invitados todos cuantos quieran sumarse a esta adoración del Niño Jesús. Tras la celebración tendrá lugar una sucesión de Villancicos Flamencos Populares en la que intervienen los coros de jóvenes flamencos del barrio Santa María La Peña La Perla de Cade, el coro de la Virgen de la Victoria, el cantador Agustín García Caracolillo y Marta Sevillano. Ellos serán los encargados de un fin de fiesta muy especial ya que se trata de la primera vez que se cantará flamenco en el interior de la Catedral Gaditana. Pues ya lo saben, la cita importantísima es esta tarde a las 8 en la Catedral de Cádiz. Son las 11 de la mañana 25 minutos de este frío jueves de 29 de diciembre de este 2011. Cada español va a gastar de media 90 euros para celebrar Noche Vieja que es más o menos un 9% menos que el año pasado, el año 2010. Así, el coste de alimentos y bebidas supone el mayor gasto, si bien el precio medio destinado a la celebración se reduce notablemente para quienes optan por una celebración en familia. Por otro lado, la partida se incrementa cuando se sale fuera o se opta por un pack de fiesta en un restaurante, en un hotel o en una discoteca, cuyo coste asciende a unos 165 euros con cena incluida o 60 euros, incluyendo solo la entrada al local y entre 3 y 6 consumiciones. En este sentido, el director general de este estudio, que es Luis Hernández de la empresa Eventoclic, ha explicado que recurrir a la imaginación para crear un menú especial a un precio asequible puede ser un recurso eficaz, como también preparar el menú con antelación y adquirir la entrada al cotillón de forma anticipada u optar por una fiesta privada. Ha propuesto a quienes no tienen tiempo de organizarse y quieren sorprender a lo suyo, recurrir a empresas de catering con menús tradicionales, modernos o multiculturales para deleite de toda la familia. La noche vieja tiene enormes similitudes entre las distintas culturas, pero cada país las celebra de un modo totalmente distinto, diferente. Mientras que en España nunca pueden faltar las 12 uvas de la suerte, algunas culturas de América Latina toman las uvas de pie apoyados solo en la pierna izquierda para empezar con buen pie. En México muchos barren su casa de dentro a fuera para purificarla tras las uvas. Y en Uruguay el día de San Silvestre tiran calendarios viejos a la calle y la dejan abarrotada de papeles. En Brasil por su parte se toman las uvas, se visten de blanco y se van a la playa a saltarlas solas. Lo hagamos amigos míos, como lo hagamos, que todo sea por la felicidad, que todo sea por el bienestar, por la salud, por todo lo bueno que nos tiene que venir y nos tiene que venir a cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Antes que nada, que todos tengan una feliz noche vieja y sobre todo un feliz año nuevo que está a punto de nacer, un feliz 2012. doce. ¡Gracias! 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 Navidad, claro que sí. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice ella? Para que cada deseo se haga realidad. Para que todo el mundo sonríe, que a nadie le falte de nada, de lo bueno que hay en la vida. Por todos ustedes, Rosana, a esta hora, 11.30. Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que lluevan semillas del amor En Navidad Para que alfombres los campos con tu olor En Navidad Para que cantes con más de una canción Eso de arreboriquito, arreboruado En Navidad Arreboriquito que llegamos tarde En Navidad Arreboriquito que vamos a ver En Navidad Que mananas que sale a barro también En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te silva al caminar Eso de campana sube campana En Navidad Y sobre campana En Navidad Si no te ha gustado En Navidad Te las aliñas de luz En Navidad Para que siempre es cosecha esta ilusión En Navidad Para que todo sea un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canción En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En todo vestido de blanco En Navidad En Navidad En todo vestido de blanco En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar Para que el día te enseñe la verdad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad 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 Navidad, Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad, señores! Desde Onda Cádiz en radio, los mejores deseos en estas fiestas y que todos sus deseos se hagan realidad en el nuevo año. Onda Cádiz en radio, les desea felices fiestas y feliz año nuevo. Onda Cádiz en radio, les desea felices fiestas y feliz año nuevo. Vamos a saber un poquito más de él. Ha salido esta mañana muy temprano de un pueblecito de Sevilla, de Araal. Con mucho frío. Que sí, de verdad, que hacía frío. Yo creía que estaba en Siberia. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Bueno, pues vamos a saber un poquito más de él. Su nombre artístico es Kuto, con K. Pero vamos a saber un poquito más de él. Antes vamos a felicitar como cada mañana, cuando llega este momento, a usted y a usted y a usted y a ti. Y a ti también, Kuto. Por este regalo que estamos recibiendo. Como este día que nos da la vida, ¿no? Para vivirla, para disfrutarla, para hacer tantas cosas. Para hacer sentir, para hacer vibrar, para emocionar a la gente, ¿no? Para hacerla feliz. Así que felicidades por vivir a todos. Y también, y gracias por compartir el tesoro más grande con nosotros cada mañana, como es su vida y su tiempo. Y también felicidades en este 29 de diciembre, Jaime, ¿a quién? A todos cuantos hoy están celebrando el Día de su Santo. Por ejemplo, felicidades a Alberto, Bonifacio, Calisto, Castrense, Crescente, David, Domingo, Ebrulfo, Félix, Marcelo, Primiano, Teodora, Tomás, Trófimo, Víctor, Vidal, Andrea, Claudia, Daniela, David, Emilio, Lorena, María, Mariana, Raquel, Rogelio, Rosaura, Sacha y Yasmín. A todos, felicidades. En este día en el que tenemos el cielo despejado, intervalos nuevos estamos teniendo en el área del Estrecho de Gibraltar. Las temperaturas mínimas sin cambio y ligero descenso, las máximas. Vientos del norte o nordeste flojos a moderado. Y la temperatura máxima va a rondar hoy los 15 grados, las mínimas los 7. Y esta mañana cuando salíamos de casa, a las 7 de la mañana, 6 grados en la avenida José León de Carranza de Cádiz. 6 grados. Hacía un frío que se te quedaba paralizado hasta el pensamiento. Ahora que a dónde vamos, al horario de las mareas. Vamos con ella. Para meterse en el agua ahora, para darse un bañito, bueno. Pero el agua está calentita cuando hace frío, ¿eh? En Arrahal hacía 3 grados esta mañana. 3 grados. Y no es un pueblo de sierra, ¿eh? No, no. Que es de campiña. Fíjate, fíjate, 3 grados. Más frío que aquí, ¿eh? Un poquito más. Abigadito hasta las orejas, solamente los ojos fuera, ¿no? Claro, yo es que he venido buscando el calorcito. De Cádiz, ¿no? Bueno, pues presten muchísima atención porque el horario de las mareas para este 29 de diciembre es el siguiente pleamar a las 4 y 54 minutos de la mañana con el coeficiente 67. 62 de coeficiente para la baja mar que será esta noche a las 10 y 16 minutos. La alegría que no nos falta, aunque haya frío, aunque haya penas, la alegría que nos falta, ni la ilusión, como cada mañana, los mejores deseos para que ese cuponcito, esa bonoloto, le toque a las personas que más faltan de haga. En la 11, ayer salió promiado el siguiente número, 31.579, 3-1-5-7-9. Y en la bonoloto, la combinación ganadora fue 13, 15, 22, 46, 48 y 49. Complementario 12, reintegro para el 6. Yo vivo de la ilusión.